Y me da el coronavirus, esa vaina y me dio fuertecito. Yo fui el que lo llevé a la casa, le dio a toda la familia, todito nos enfermamos al tiempo. Bueno, primero caí yo y después caímos toditico. Les voy a contar cómo es la vaina, cómo fue, cómo nos pasó. De lo que más me acuerdo es que estaba yo pintando, yo pinto. Y cuando estaba ahí con el coronavirus, se me dio por pintar. Yo estaba pintando, tretenido, chicha, chicha, chicha. Oye, de pronto miro así para atrás, chicha, y yo veía todo, todo nublado, man. Y yo comienzo, chicha, esta vaina, qué, man. No veo. Chicha, ¿será que el coronavirus también lo deja uno ciego? Verda, no, joña, estoy ciego, man. Y salgo para la sala. Oye, en la sala, más oscuro todavía, más nublado. Verda, yo estaba ahí, ¿qué? Voy a la cocina a echarme agua. Y cuando llego a la cocina, el caldero de la bebida se había quemado. Tenía tapín, tenía eucalipto y tenía limón. Y a mí no me pegaba el olor, man. Había perdido el olor, man. Y yo estaba cagadito, ¿verdad? Cagadito, no, no huelo a nada más. Y el caldero me quedó negrito, negrito. Y el humará, el humará que era el que no me dejaba ver. El tonco humará que había en toda la casa, ¿verdad? Porque yo en toda la casa no iba a dar lleno de humo. Eso demoró como dos horas para irse ese humo. Y era tarde ya de la noche. Bueno, la mujer, ¿qué le pasó a la mujer? La mujer, joña, estaba mal, se le hincharon las venas. Y entonces, ajá, y le mandan unas ampollas, tres ampollas. No me acuerdo cómo se llama, Saino. Unas ampollas ahí se las tenía que poner. Y entonces, ¿quién le va a poner? Y me dijo, no, pónmelas tú. Y yo, yo, ni pa' puta. Yo, Saino, yo, ampolla, ¿no? Yo no sé por una ampolla. Entonces, le tocó buscar en YouTube un tutorial. Ahí en el tutorial, rara, rara, y la ampolla se pone así. Y vamos a ver que la aguja estaba torcida. Y se va a insertar la aguja esa en la pierna. Porque le dijeron que en la pierna. En la pierna y no le pasaba y no le pasaba. Y se sangró toda esa vaina. Y era que me vengo yo a revisar. La aguja estaba torcida. Bueno, yo cambié la aguja y con la vaina, no, joña, y con susto. Se inyectó. Son cosas que uno tiene que hacer porque ¿quién le iba a venir a inyectar? La suegra fue la que más mal estuvo. Ahora sí. Ahora es que van a licuar. Vamos a esperar que termine la licuadora esa y le sigo hablando. Ya, ya, ya. Ya dejaron de licuar. Oja, que jugo ese, joña. Lo licuaron como tres veces. Bueno, le sigo contando. La suegra. La suegra fue la que más mal estuvo. La suegra y un día yo al cuarto nos hizo parecido un zombie, mano. Blanca y con las ojeras por acá así. Ya es de esta señora, no, ya está mal, vale. Oja, bueno, pero ahí le pusimos unas infusiones. No hay una peligra. No hay nada. Eso se le quemaba la vaina y con las bebidas. Porque nosotros ahí tomamos bebidas. Bebidas de toda vaina. Miren, aquí tengo la mata esta. Esta mata quedó pelada de tantas bebidas que nos tomábamos. Nos joña. A toda hora. Cuatro días. Cuatro veces al día tomamos bebidas calientes. A ti calientes que eso le quemaba a uno en la garganta. Y ese coronavirus para acá abajo no me pasa. Creo que ahí se murió cuando iba llegando. Aquí se queda en la manga ese coronavirus. Para abajo no pasa, para los pulmones. Ahí tomamos esa vaina y creo que de pronto eso nos salvó. Y otras vainas ahí tomando puro menjurje, mano. Puro menjurje que nos decían. Y bueno, pero eso sirve. Después que nos mate esa vaina, sirve. Y entonces la suegra tuvo mal. No nos dejó dormir. No, joña. Y me acuerdo que tres noches de seguido no nos dejó dormir. Nos acostábamos a las cinco de la mañana ahí cuidándolo porque estaba mal. Estaba mal. Le dolían los pulmones. Le dolía toda vaina. A mí me dolía toda vaina también. Yo no duermo de día. Generalmente no duermo de día. Yo duermo en la noche. Y tarde que me duermo. Bueno, y yo me levantaba a las doce del día. O sea, comía y me acostaba a dormir en un mueble ahí. Dormidito otra vez y me levantaba como a las cinco de la tarde. Qué cansancio ni qué cansancio. Los huesos por todos lados. O sea, hay una brava herda y llegan a hacer la prueba. ¿Dónde llegaba? No llegaba la prueba, mano. Solicité la prueba como cuatro veces. No, que ya mañana vamos. Nunca llegaba. No, que mañana. No, que a las cinco. No, que tal. No, nada. No llegaba, mano. Quince días. Y nada esa prueba. Cuando un par puta no llegó, no llegaba. Herda, bueno, llegó el día. Le hicieron a la mujer mía y a mí no me llegaba. Y a ella, como a los cinco o seis días que la solicitó, listo, le llegó y se la hicieron. Salió positiva. Bueno, ya sabemos que todos la tenemos y a mí nada. No me llegaba para que me hicieran la prueba. Ya cuando estaba casi bueno fue que me llegó a hacerme la prueba. Y me zampan una vaina por aquí, por la nariz. Una vaina, una sal. Oye, o sea, tal me la tragué. Y si hacemos tres intentos, entonces no le hacemos nada porque no se tiene que tragar esa vaina. Y yo aguanté y me sacaron, me sacaron como que entró un cry. Ay, me sacaron un poquito de coronavirus para probar a ver. Bueno, y entonces, listo. Y viene una de las enfermeras y me pone una vaina aquí en el dedo. Herda y me dijo, eso parece un gancho de ropa, una vaina que le pones aquí, un gancho de ropa eso de madera. Y entonces, la señora, la enfermera le dice a la otra que, tienes deficiencia respiratoria. Pero dijo, si al pasito, como para que yo no hiera. Y cartiaca. Y yo, jo, ay, yo me cague enseguida. Y yo dije, mierda, no, jo, ya. Total, que ya yo estaba bueno, más bien. Bueno, ya yo me sentía bien. Y, jo, ya, el día siguiente amanezco otra vez mal, más. Jo, porque ahí la psicosis uno lo deja. No, que tengo deficiencia respiratoria y que es de aquí, ña, esto. Pero yo creo que era porque cuando vinieron las enfermeras, yo me puse el tapabocas. Y yo, mientras tuve coronavirus, no aguantaba el tapabocas. Me lo ponía y eso era una tos y una tos y un ahogo. Y ya vine otra vez a soportar el tapabocas, ahora que se me quitó. Pero yo, mientras tuve coronavirus, no aguantaba el tapabocas. Logramos salir de esa vaina. Ahí tomando bebida y tomando toda clase de menjurje. Que, bueno, si alguno de ustedes le llega a dar, tienen que hacerlo. Tómense sus menjurje y su vaina, porque eso sirve. Puede que no, puede que sí. Pero hay que hacerlo, porque, ajá, por prevención. Cuando tenía el coronavirus, me metí en Facebook. Cuando veía, era, herda, se murió, se murió. He hecho, un día me metí en la tarde, no, jo, y habían cuatro muertos. Cuatro muertos y un man de 29 años muerto. No, jo, ña, herda. En la casa, aquí al lado de mi casa, a dos casas, se murió uno. Por allá se murió uno. Se murieron como tres aquí, cerquitica. Y, ñerda, no, jo, ña. Y yo dije, no, esta vaina está. Y hay gente que dice, no, eso no mata, eso es una gripa. Hay uno ahí encerrado, no puede salir, y preocupado. Y, bueno, yo a la familia mía le vine a decir, ya cuando tenía como 15 días de tener el coronavirus, ya estaba más bien, bueno, mi mamá, para no preocuparla, porque yo sabía que se iba a preocupar. Bueno, y uno tiene también el apoyo. Después que saben, tiene el apoyo de la familia y de la gente, pero eso sí, de la gente del barrio y los vecinos, no, jo, ña. Ninguno se asomó y cuando supieron, cuando vieron, no, jo, ña, que nos vinieron a hacer la prueba, eso la gente por allá se asomaba. Y entonces el señor, un señor del frente comenzó y comenzó a barrer y se asomaba y hinchaba la basura y otra vez barría y otra vez, no, jo, ña ahí viendo para ver que era la vaina. Y después le dijeron una, cuando se nos quitó el coronavirus, le dijeron a una amiga que viene a la mujer a arreglar las uñas. Y dije, mire, tú vas para allá, esa gente tiene coronavirus. Y, o sea, ajá, siempre hay como esa estigmatización. Y, bueno, yo tampoco le dije a mucha gente, amigos cercanos fueron los que supieron que yo tenía el coronavirus. Hasta ahora, bueno, que lo estoy contando ahí para que sepan y para de pronto contar la experiencia que a veces le toca a uno duro y para que se cuiden, se cuiden porque, no, jo, ña, como a los 20 días de haberme dado el coronavirus, ya yo me sentía mejor, ya estaba mejor. Creo yo que me ha recuperado, no, jo, ña, a mí no me olía nada, ma, la comida no me sabía nada, no me sabía nada, o sea, nada, ma. Todo sin sabor y algunas cosas amargas, herda, y me ponen en la, estaba yo esperando así la comida que tenía un hambre, ma, porque yo el apetito si no lo perdí, yo comía de toda vaina, me ponen así una sopa de pollo, no, jo, ña, y cuando viene ese plato así, no, jo, a mí me pega el olor, no, jo, ña, recupere, no, ya me huele, me huele a pollo, me huele a comida. Recuperé otra vez el olfato, no, a qué alegría la mía, no, a cuando recupere yo el olfato otra vez, no, jo, ña, porque, ¿sabes lo que es? Y el sabor, jo, yo disfruté de esa sopa de pollo, que bueno, no es que me guste mucho la sopa de pollo, me gusta más el zancocho y la, y la gallina criolla, pero era sopa de pollo de sapulina, pero yo me la comí con esa ganada porque me sabía a sopa de pollo y porque me olía a sopa de pollo, jo, jo, ¿sabes lo que es uno que no le sepa nada a la comida y que no le huela nada, nada, ni los peos le huelen a uno. Un consejo, si les llega el coronavirus, porque bueno, ya esa vaina ya todo el mundo anda suelto, sin tapabocas, sin nada, ya todo el mundo me encuentro sin tapabocas por ahí por la calle porque que ya esa vaina se ha acabado, no se ha acabado. Si les da, a los que no les ha dado, porque yo sé que a mucha gente le ha dado, a muchos amigos que les ha dado, es que hay que mantener la calma, que está sereno y siempre remedios caseros que dicen que no sirve, pero esa vaina sí sirve, sí funciona, o sea, hay que hacer los remedios caseros porque no se sabe y no se sabe esta vaina hasta cuándo va a demorar esta pandemia, si hay otra, si no sé qué, dicen que hay otra cepa. Yo, bueno, yo, la verdad es que yo la única cepa que conozco es la de plátano, pero si dicen que hay otra cepa, que el coronavirus tiene otra cepa, debe ser que tiene, debe ser otro retoño, cierto, que la mata de plátano le sale un hijito por acá, eso lo llama uno la cepa, pero bueno, a la vez no se siga propagando, no se siga dando. Bueno amigos, les hablé mucha paja, pasaba por aquí era para contarles eso, para contarles un poco sobre la experiencia con el coronavirus y si no te ha dado, cuídate, cuídate y si te dio también la misma vaina, sígase cuidando porque esta vaina no se sabe si va a repetir, yo me sigo cuidando porque quién sabe, nos hablamos.